Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que vienes en el mar Bonito ese día, y amaba a empezar, bonita la vida Respira, 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 perdemos una suelda No hay que pensar la cosa, no hay que pensar la vida No hay que pensar en la vida, no hay que pensar en la vida Si ya no hay que pensar en la vida, se seguirá, sin la humanidad Pero no se pervió, no se asapa, se limpia Ya no hay que pensar por qué el futuro así Nadie se insiste, no olvides que nadie Y uno de los sentimientos de huevo de frío Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita, bonita, la vida, bonita Era la fecha, la tía, bonita Era la batalla, no se me unira Bonita, la nuestra, bonita Era la esa, bonita La gente con la espalda Bonita, la gente que no se ha de De que me vienes y a mi vida y con la gente Es el bonito bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te da cuando te da bonito Que bonito que te da Qué bonito que te va cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va cuando te va Qué bonito que te va cuando te va Bonita la gente que viene, que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene Escucha que quiere, que quiere Que va bonito porque bonito Pero bonita la gente que va a vivir No pasa bonita la risa Que es lo que me pisa Bonito este día respira La risa de mi corazón es de verdad Bonita la gente que vive Que viene la que siente que vive Que siente bonita la gente que es tu No está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está